Desde nuestros barrios nunca toman prisioneros Quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero Ahí la paciencia no existe, no quiso para verlo Cada vida es culpable, si cayó por traicionero ¿Qué pasó con esos guapos que a dar tiempo con su vida? Terminaron deshonrando el honor de nuestra esquina Por eso hoy ni siquiera el sobrenombre sobrevive nuestra bebida Le quitamos los bolillos, el collar y la león Son vallinas estas calles que se encorren todos los años Escritas en un idioma que no entienden los extraños Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos en mi calle La vida y la muerte bailan, tu boca, cerveza y la mano Son vallinas estas calles, tus angве crezt en un lugar Son vallinas Target así Los aguas que decirte en un lugar Sobrevivieron Sobrevivieron Soy de aquí Where's he looking? Sobrevivieron Soy de aquí En los besos Sobrevivieron Soy de aquí Sobrevivieron Sobrevivieron Yo soy de esa quimita dormida, mi vida bendita, yo soy, yo soy De los que nunca se fueron Soy de allí, de los que soberían De los que enfrentaron la adversidad Así dieron medida y golpe en cantidad Y no se rindieron Soy de allí, de los que soberían Comiendo a los platos por cambiar Si trato junto ancho con cuchara Y a veces con huevo Soy de allí, de los que soberían A la manera de cuenta, brazos de amante Piernas de calle, ojos de hielo Yo nací en Paraná, en el barrio de San Felipe 1948, hoy 2021 ¿Dónde vivo? En el barrio de San Felipe, Paraná Gracias por ver el video Soy de aquí 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 Soy de aquí